Hola que tal, pues lo prometido deuda, os comenté que iba a enseñar el programa, el power amp, el programa de música y la verdad es que no he tenido tiempo, entonces os digo, a ver, el sistema que lleva de audio el coche es muy básico o sea, no sé por qué no han mejorado esto, lo han hecho un poco mejor, incluso a últimas actualizaciones porque tú cuando pones música del USB en las carpetas no tienes fotos, te aparecen de una forma que tú no puedes ordenar ni organizar no te aparece en general, no te aparece en nada y es muy complejo de manejarse por las carpetas porque tienes que estar metiéndote una carpeta y luego te aparecen todas las canciones y para volver atrás es engorroso luego el tema del sonido, está bien, el Luxury tiene cuatro altavaces, se oye bien, pero a mí el ecualizador que lleva no me convence el ecualizador que lleva de casa es este, donde está, aquí en ajustes, a ver, espérate, aquí en ajustes si nos vamos a sonido, ajustes de volumen, pues tenemos el ecualizador que aunque tú lo personalices no se queda memorizado, no sé por qué, luego se vuelve automático y luego la forma de ecualización no se borra, tú lo ecualizas, te vuelve a entrar y no se graba la memoria no se configura, o sea, no se queda guardada la configuración tú lo intentas ajustar, tienes pocos parámetros y no me convence el sonido entonces os voy a enseñar el programa que yo estoy utilizando para escuchar música con muy buena calidad en el coche que lo tengo puesto, lo podéis poner con Android Auto y lo podéis poner con el Full Android lo podéis poner con el aparatito que, este aparatito que llevan las aplicaciones aquí están, entonces el programa es este, power amp, nos metemos en el programa y nos va la música me gusta por muchísimas cosas, primero es un programa de pago, tenéis una prueba que ahora son 15 días y después son 4,95€, 4,9€ entonces el programa tiene, yo tengo puesto en el fichero, en el Android Auto, tengo una memoria de 128GB donde he puesto todas las canciones, aquí se harían todas y vosotros podéis configurar por estructura, por biblioteca podéis configurar la biblioteca, el tipo de búsqueda que queráis yo la tengo la más simple pero podéis añadir más, aquí donde ponéis ajustes podéis poner las opciones de la lista y podéis poner como álbumes, artistas, género, años, compositores, colas yo tengo puestas las canciones, se me ha ido, opciones de lista todas las canciones, estructura de carpeta y género estas serían todas, las que les pones aleatorio estructura de carpeta, el fichero donde tengo puestas las carpetas, cada carpeta tiene su álbum y por género, que por género te sale un montón, claro, como están diferentes géneros aquí te sale un montón de géneros, todos los géneros luego también tiene una cosa que me gusta mucho, que es transmisiones transmisiones son streaming de radio se configuran con el ficherito de streaming de radio que luego os explicaré desde el ordenador como coger de cualquier página web que hay un montón de listados de streaming como configurarlo o como de una emisora de radio en una página web poder extraerlo, extraer el ficherito o el enlace para poder la transmisión sencillamente una transmisión de radio si no editamos un fichero es esto el programa funciona muy rápido, eso sí es lo que más me gusta el programa funciona muy bien y muy rápido ahora mismo esta es una transmisión de radio que está a través de internet del coche del internet del MG4 que está compartido y lo está recogiendo en full android se pueden pasar las emisoras de radio y las canciones así fácilmente con el dedo o con el volante vosotros podéis darle aquí al volante y podéis cambiar de emisora y eso si estáis en radio y si estáis en la música como veis va bastante rápido y eso que esté full android es el más barato, el más básico es que va más lento estas serían todas las canciones en aleatorio, no le pongo aquí en aleatorio y me mezclan todas las canciones, ¿vale? el fondo también se cambia, depende de la carátula las carátulas las puede coger del fichero y si no las tiene te las baja de internet hay que configurarlo y te las baja de internet tanto como las transmisiones de radio también te coge la... no me está por ejemplo, no la tiene bueno, sí, la acaba de descargar, no estaba y la acaba de descargar de internet entonces todas las carátulas se las baja de internet si las configuráis correctamente no, esta por ejemplo no está y acaba de descargarla, ahí está como veis va muy rápido y no es poder mover antes las canciones ahora mismo está descargando de internet las carátulas podéis moverlo dentro de las canciones podéis elegir una y luego el funcionamiento es que es rapidísimo la verdad el curso también para más cambiar de canción es rápido y lo podéis hacer del volante otra cosa que me gusta es el ecualizador aquí tenéis un ecualizador que lleva... podéis añadirle más frecuencia o menos frecuencia lleva ecualizador, lleva ajustes de tono incluso lleva dentro del ecualizador balance, expansión dentéreo, la ganancia y ajustes de eco, reverberación, lleva un montón de ajustes lleva el buscador, un buscador donde ponéis la canción que queréis buscar y la buscáis que esto sale con el teclado y luego lleva los ajustes aquí donde están todos los ajustes uno de los ajustes que yo le he hecho que me gusta más que el ajuste que lleva o sea el skin que lleva es el tema a ver... los temas diferentes yo tengo este cargado de internet que también os dejaré el enlace en el vídeo tema vale, tenemos el tema ahora mismo tenemos el tema predeterminado yo tengo un tema que es retro a ver dónde está va aquí retro, metallic skin lo ajustamos se puede configurar también dentro del tema hay varias funciones diferentes y es como... ahora lo veréis es que vaya atrás ahí ahí está es como un radiocasete con sus teclas de play adelante, atrás la pausa y esto también lo podéis cambiar el tipo de botones en los ajustes si nos metemos en el tema dentro del tema lleva varios ajustes uno de ellos son el tipo de botones por ejemplo botones alternativos botones redondos aquí está ya está mejor lo pondo en el redondo vamos a ver cómo se vería esto es sobre gustos pero hay varios skins diferentes de radiocasetes y de ecualizadores ahí está, ¿no? con botoncico de redondo como si fuera un compatible y con la información aquí en pantalla luego si nos metemos en el ecualizador lo veis es mucho más chulo en plan metálico como si fuera aluminio con todos los ajustes de ganancia los rever queda muy chulo y este serían los potenciómetros ajustes de agudos y todas las frecuencias os dejaré también enlaces con los skins las transmisiones de radio y la música aparecerían con estos botones tanto con el fondo claro como con el fondo metalizado y bueno este es el programa y la verdad es que va muy bien ahora mismo aparece esto como una pantalla antigua de ordenador con los bordes y la imagen aparece así como en línea como si fuera un ordenador la clase de sonido es muy buena una vez que lo tenéis bien ecualizado una vez que lo tenéis bien ecualizado ajustado al puesto yo lo he ajustado más o menos con con un programa que os enseño ahora un analizador gráfico una vez es de espectro y lo que pasa es que es con el micrófono en el teléfono pero bueno más o menos con estos ajustes se escucha muy bien en el uso y con los 4 alzadores se escuchan muy bien le podéis dar también en ajustes de tono y darle agudos y graves pero bueno yo he ajustado por frecuencias por cortes de frecuencias estas son las predeterminadas pero se pueden poner muchísimas más podéis poner más cortes de frecuencias y nada probadlo y ya me decís que tal suena y que os gusta a mí me gusta mucho el sonido este tipo de ecualizador aparte que se queda grabado no es como el del coche que se te pone otra vez plano cada vez que entras en los ajustes o cada vez que cambia que enciende y apaga el coche pero funciona muy bien y el sonido la calidad del sonido es muy buena luego si lleváis abajo el full android auto pues si le metéis una memoria yo llevo una a 126 horas con un montón de música no necesitas ningún pen con una memoria micro SD con las canciones ahí tenéis la música y luego esta sería la versión del full android auto pero si ponemos la versión del teléfono la del carplay me voy a conectar a través del android auto a mi teléfono lo que pasa es que estoy grabando el vídeo con el teléfono no sé si se va a conectar vamos a verlo la versión del teléfono es más sencilla lo tenéis que configurar en el teléfono lo voy a enseñar en ordenados como se ve pero lo tenéis que configurar en el teléfono bueno pues nos hemos conectado al android auto a través del full android o sea desde aquí con auto kit te conectas aquí al android auto que es como la simulación del carlink no entonces en las aplicaciones aquí tenemos spotify en las aplicaciones tendríamos porque es compatible con android auto el poweramp esta sería la aplicación de poweramp y es diferente aquí tendríamos la biblioteca donde tenemos las transmisiones también de radio los álbumes todas las canciones pero no nos aparece igual las carácter en el teléfono se aparecen aquí aparecen también pero la estructura y la forma de funcionar no es la misma por ejemplo entramos en en una canción y como veis aquí no se puede pasar aquí tenéis que pasarlo como si fuera spotify con las teclas o con el coche también a través del coche las transmisiones de radio también las tenemos vamos aquí atrás y ahí estarían las transmisiones de radio ahí estarían todas las emisoras tú diriges la emisora o la pones en aleatorio y te aparecería la carátula de lo que está sonando de la emisora no me estoy poniendo una emisora divisa y te carga la carátula es más sencillo aquí no tienen el ecualizador toda la parte de ecualización está en el teléfono entonces tenéis que ajustar el teléfono y aquí se sonaría ecualizado el sonido es igual de bueno es bueno una de las cosas importantes que hay que hacer en los ajustes que no os lo he dicho antes es el tema de salida el tema de audio de salida es muy importante con bluetooth está limitado pero con el full android esto lo puedes poner en digital os lo voy a enseñar en la aplicación principal aquí en el funcionamiento es como si fuera spotify cambié las canciones desde el volante o desde aquí y os voy a enseñar la parte más importante para que tengan buena calidad de sonido lo tenemos aquí con el full android el ficherito del teléfono también os lo pasaré os dejaré en el enlace por lo que queréis descargar y cargarlo os explico también como se hace se hace así a ver desde aquí desde ajustes al final del todo se pone importar ajustes exportar yo lo he exportado lo grabado en un fichero y vosotros le dais a importar ajustes seleccionar el archivo lo tenéis en una carpeta o sea lo bajáis del enlace que os pongo en youtube y lo metéis en el android o en el teléfono y aquí podéis seleccionar los ajustes la selección de carpetas no porque serán diferentes las vuestras y las que yo tengo los ajustes de ecualización si os gusta la ecualización que yo tengo y podéis poner todos los ajustes las carátulas no porque no las he cargado y las transmisiones si queréis probar las transmisiones de radio para ver cómo funcionan también entonces podéis seleccionar los ajustes que queréis e incluso cuando lo tengáis ajustado a vuestro gusto podéis hacer un backup para exportar ajustes de datos seleccionando todo los ajustes de DSP salidas de audio y pues si algún día se desconfigura o cualquier cosa tenéis los ajustes entonces la parte más importante para calidad de audio está aquí en ajustes la parte de ecualizador en audio audio salida de audio y tenéis diferentes salidas la Open SL salida básica salida de audio track y salida de alta resolución esta esta de alta resolución que la tengo ahora mismo activa está conectada y si nos metemos dentro de esos ajustes vemos que tenemos seleccionada la frecuencia máxima la normal sería 44 kHz 48 tengo 384 kHz el formato de mostreo lo tengo 32b se puede poner también 32b flotante si lo permite que sería algo en decimales y esto lo que hace le podéis poner un buffer también yo tengo un buffer al máximo para la ecualización porque descomprime a a esa resolución y después te la sube a 32 y con esa frecuencia y esta sería para el DSP del ecualizador la cantidad de buffers yo tengo 2 buffers y 4 posfundidos todos estos ajustes si no queréis complicaros podéis bajaros el fichero y meterlo en en vuestro full android auto o en vuestro teléfono y dejarlo así configurado para bluetooth no tiene tanta resolución para bluetooth se queda con con 16b no con 32 y 48c me parece pero también tiene salida de alta resolución y este sería una transmisión de ruido rosa el chico de ruido rosa como aquí lo tenemos y este es el analizador de espectro que ahora mismo está desequilibrando la frecuencia entonces metiendo al ecualizador si da ahora mismo está desequilibrando el ecualizador si lo activamos veamos ahí como se ganan las frecuencias bajas y las altas se quedan más o menos a nivel con ecualizador y sin ecualizador que se ve muy fuerte y ahí lo tenemos ahí se queda ajustado y bueno esto no es muy preciso porque se utiliza el micrófono del teléfono que esto habréis utilizado micrófono profesional y ponerlo justo aquí en el centro del coche pero más o menos lo he ajustado y estos parámetros de ajuste ahora cuando os deje fijar en el enlace del vídeo de youtube os podéis bajar el fichero con la configuración para poder instalarla en vuestros coches bueno y os voy a enseñar como introducir las opciones RL o TESU en el TESU MP3 los enlaces para tener vuestras radias favoritas la manera más sencilla es buscar páginas donde tengan los enlaces ya los enlaces y ahora los instalados vamos a hacer la prueba con los 40 clases el enlace M3 o TESU para enviar el enlace ponemos y vamos al navegador vamos enlace vamos este sería el directo al al streaming de añadirlo al power amp y estas las transmisiones las 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 vamos a añadir una y aquí pegamos esa dirección y mp3 los 40 classic todo el enlace lo pegamos aquí le damos y ya está le pinchamos la la y si nos vamos a las transmisiones esta sería la biblioteca con los internos estas son las transmisiones solo tenemos una y aquí podéis ir añadiendo varias si así así a pincharla tendréis la transmisión y va bastante rápido casi cambiando las canciones de la emisora os cambia la cara si la va a esta opción pues va a aparecer aquí la música en directo desde emisora esa sería la parte más sencilla si queréis complicaros la bajáis de una página buscáis varias páginas ponéis en google p3u de radios radios y tenéis página la club básica ambiente buscarla y buscarla si queréis hacerlo de otra forma sería entrar en la página web de la emisora por ejemplo la de loca fm y esto ya necesitaría es el navegador esto ya es un poco más complejo necesitaría el navegador del firefox y entrar en modo inspección ese modo entonces aparte de red el código y le damos y ahora le daríamos y tenemos que buscar el tipo el tipo de red que es mpj puede aparecer aquí mpj y este sería el string 0 2 jdf o si lo copiamos l le damos le damos apply vale este sería esto de directamente de la página web de la radio y la misma historia nos vamos al power up power up y la pegamos y ahora le damos la c y ya tendríamos dos tramos acá y la c 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 y como cambiamos de hora pues con el volante como no de como veis funciona muy rápido y yo lo tengo configurado para que haga confundido entre emisores y y y y y y nada y y y y y y y y En principio esto sería todo Si os gusta, dejadme en los comentarios Si lo habéis probado, si os gusta Y si creéis que merece la pena Los 5 euros que va el programa Para mí, el programa está muy bien hecho El programador es muy bueno Porque funciona muy rápido Porque aquí en el Full Android Estos programas no van bien El teléfono funciona mucho más rápido O sea, para escuchar música en el teléfono El programa también está muy bien Y yo creo que vale cada céntimo O sea, el programa está muy bien Y a mí me gusta Está muy bien El programador se lo ha currado Así que nada Hasta luego Gracias